¡Bienvenidos a Rock Island! Tenemos que darnos prisa porque los misterios son más grandes que nunca. Hola Orange Carpet, soy Alexa Curtis y estamos felices de estar de vuelta en el set de los misterios de Rock Island. Interpreto a Taylor. La última vez que la vimos, ella creía que al fin había encontrado a su tío Charlie, pero lo perdió otra vez. Sé que es una locura, pero hasta que intentará contactarse, lo sé. Tenemos compañía. Sección Sur. ¿Por dónde empiezo? Pasó de todo. Soy Noah y mi personaje Nori era el escéptico del grupo. Pero después de todo lo que pasó en Rock Island, ya nada le parece increíble. Creo que estoy soñando. De hecho, estás babeando. Y ahora todo es más extraño. Extraño y emocionante. Hay mucho más en juego porque Rock Island está en juego. Soy Zela con Ellie e interpreto a Layla. Cambió mucho. Ahora es más organizada, más medida y capaz de ayudar al grupo. Y solo unidos resolveremos este misterio. ¡Qué presión! Soy Ryan Yates y mi personaje Elisa ha estado lidiando con todo este drama y también con sus fobias. Incluso las más raras ya no me asustan. Esta vez hay símbolos extraños, portales de teletransporte, una fuente de energía misteriosa. Se necesita esto para revelar los secretos. Y si esto no funciona, usamos estos. Soy Inesatán y mi personaje Elisa está más lista que nunca para la acción. Como si eso fuera posible. ¡Up! Mi turno. Lo que sí es seguro es que nos divertimos muchísimo rodando la nueva temporada. Rock Island está repleta de secretos y no vemos la hora de mostrárselos. ¡Adiós!